Emile Enrique Y Geniux Music Producciones Ahora Con Julia Eguski Zaviranda Marca Perú Ay, ma para cuya llena no se ve y choliza Ma na cuya cuya charyata Wailo yarega Ta gaicholuta kuyanga Parra y tiyanga Agu yolata pismixi yata pismu ya kusha Ay, ma para cuya llena no se ve y choluta Ma na cuya cuya charyata Wailo yarega Ta gaicholuta kuyanga Barra y tiyanga Agu yolata pismixi yata pismu ya kusha Amalajaspaya Ay, ma para cuya charyata Mua yolata pismixi yata pismu ya kusha Mua yolata pismixi yata pismu ya kusha Amalajaspaya Ni kakxe yata pismu ya kusha Mua yolata pismu ya kusha Mua yolata pismu ya kusha ¡Vamos Julia! ¡Eso, eso, eso! Para todos los pretenciosos y presumidos así como tú Seguiremos bailando, seguiremos gozando toda la noche ¡Qué buena carana! Los amigos de la Policía Nacional del Perú Rodolfo Anaya, Marco Aranturú ¡Eso, eso, eso! Que siga el ritmo, que siga el sabor ¡No tenemos por qué parar! ¡Genius Music Producciones!